Y vámonos con más información, porque miren, muchos han especulado que los ensayos de la gira de OV7, en lugar de acercar a sus integrantes, que dicen que los anda alejando. ¿Es esto cierto? Pues fuimos con la güerita Erika Saba y ella nos respondió. ¿Y si dijo, oye? Será en el mes de abril cuando comienza la gira de OV7. Erika Saba compartió cómo van los preparativos para este gran espectáculo. Los ensayos van muy bien, la gira empieza el 1 de septiembre, los ensayos van diario, ensayo en las mañanas, muchas, muchas, muchas horas y van muy, muy bien los ensayos. Aclaró si es verdad o no lo que una publicación aseguró, que existe una mala relación entre los integrantes de la agrupación. Incluso afirmaron que su convivencia ya no era sana. La verdad es que los medios podrían seguir diciendo cosas, pero no es cierto, nuestra convivencia es muy buena, nos vemos diario desde mayo, hemos ido arreglando muchas cosas, somos personas maduras, inteligentes, que somos amigos de toda la vida, así que yo creo que todos los malos entendidos ya quedaron atrás y ahora tenemos un objetivo en común muy claro, que es OV7 y los fans de OV7. Todos estos rumores tienen un origen, Erika lo compartió en entrevista. O sea, sin duda, sin duda, todos estos rumores que nunca habían sucedido en 33 años, pues vienen de las diferencias que tuvimos hace dos o tres años. Y es normal que la gente pueda seguir diciendo algunas cosas, pero las cosas irán cayendo por su propio peso y se darán cuenta que nuestra convivencia es muy buena y cuando nos vean en el escenario eso no se puede fingir. O sea, la gente nos conoce demasiado bien y la gente sabe perfectamente si estamos bien, si estamos mal y nos van a ver en el escenario como están acostumbrados a verlo. Finalmente, la también empresaria reveló si Ari Boroboy estará en la serie biográfica de OV7. Mucho se ha especulado que se había negado a participar en este proyecto. Sí, bueno, la serie desde un principio está propuesta para los siete y si alguno no quería, de todas maneras, si los otros querían, se haría. Entonces, bueno, lo ideal es que estemos todos. Yo la verdad es que no puedo hablar del contrato de Ari, no puedo hablar de que, o sea, no puedo yo decir nada al respecto más que él, pero bueno, yo creo que si no está él, a lo mejor pues sí se hará de los otros seis. Ay, pero serie de OV6, pues no, no está OV7. No, no, ¿qué pasó? Me dejas completaron. A estos chavos siempre les va bien, estos chavitos, me vi como la abuela, pero a OV7 siempre les va bien en sus reencuentros. Cantan maravilloso. Justo ayer que nos juntamos los de la reunión de la Academia de 20 años. ¿Cómo se juntaron? Se juntaron y nos llevaron la luz. Pero solo déjenme decirles, si ustedes no me invitaron a Gloria Trevi, yo me fui con mis académicos, ¿verdad? No, Guille, que es la coreógrafa de los OV7, siempre nos ha dicho que son los mejores bailarines, que son muy buenos cantantes. Y fíjate que esto me da tristeza, en mi caso, y me da tristeza con respecto a la primera generación de la Academia, que nunca logramos hacer una reunión con los 14. Hace cinco años que hicimos un auditorio nacional. Faltó, ¿no? Faltó Yair, faltó Nadia, faltaron solamente ellos dos. Pero ayer nos reunimos justamente porque cumplimos 20 años, hace un par de semanitas, nos fuimos a cenar, delicioso, y fuimos Estrellita, Nadia, Raúl, La Negrita, Toñita, y fueron nuestros maestros, Charlie D, que era el coreógrafo, Lizy Rodríguez, que era nuestra terapeuta, que siempre le decimos que nos dejó más locos que sanos. ¿Quién más? Ah, Wendo, Wendo, se me estaba olvidando, por supuesto, y Toñito de la O. Toñito de la O y Guille. Sí, Gaby Cárdenas faltó porque tuvo COVID, le mandamos un beso y esperemos que se recupere muy pronto. Y Héctor Martínez, que para mí ha sido y será de los mejores directores de la academia. Es más, creo que debería estar por ahí también. Oye, pero esa Miriam, ¿por qué no llegó? Yo quería ver si había guamazos, si te ibas a separar. Ya les dije que yo en algún momento, si es que puede llegar a haber guamazos, yo les voy a poner el árnica porque yo las quiero mucho a las dos y por separado, pero yo espero que en algún momento, ya que cumplamos unos 40 con Botox, nos podamos reunir. A ver, güera, yo nada más te hiciste lo que te encomendé. Yo ayer te mandé con la bendición y te dije, tú ve y invita a mi guendolía que venga al programa. ¿Sí va a venir o no? Yo la invité y seguramente va a venir porque va con todo. Yo la quiero ver. Está con todo, con su disco y la verdad que me parece de las mujeres más completas, más positivas, con dos niños. Lo que pasó con su hija, Hanna, no fue nada sencillo. Estuvo a punto de morir la chiquita en el hospital. Y me parece una mujer súper completa, que además supo darle la vuelta a la cuestión de Gordy Buenas Fit Club. Y le va muy bien. Y todas las mujeres de tallas más grandes se sienten... De curvas, de curvas. De curvilíneas, por favor. Exactamente, curvilíneas que tienen esa sensualidad y esa sexualidad muy elevadas que tiene Wendo. Me encanta, me fascina y siempre la aplaudimos. Así que mañana la podemos tener. ¡Ay, muy bien! Ahora, ya que ya estamos apalabrados, mi Wendo. Quiero preguntarte de Toñita. Bueno, una cosa es lo que se dice en una cámara y otra es lo que se dice en una cenita. Así es. ¿Realmente quiere, como tú decías, que asegurabas que quiere a Miriam Montemayor? ¿O realmente sí está afilándose los puños? ¿Sabes qué? Yo creo que la negra lo que ha hecho es defenderse, finalmente, pero no tanto de Miriam, sino de las circunstancias que la han llevado a eso. Claro. Y también ella nos dijo el día de ayer, a ver, yo no le pegaría de ninguna manera. Por supuesto que no, no van a llegar a esos límites. No creo que lleguen a esos límites. ¿Ni en esa pesita? Lo único que hizo hace 20 años fue aventar el tenedor a Víctor, ya se arreglaron. Ah, sí, eso sí. Pero no van a llegar, por supuesto, a eso. Y yo sí ahí metería las manos al fuego, que no llegarían a los golos. Entonces, no es lo que dijo. ¿Cómo es realmente, Toñita, fuera de cámaras? ¿Más tranquila o qué? Sí, pero ¿sabes qué pasa con la negra? Y lo dije también hace unos días aquí en el programa. Es muy dicharachera. Es show, sabe. A veces habla hasta por los codos. Sí, a veces se le salen cosas que no deberían. Bueno, desde la academia, yo me acuerdo que la veía. Y se enojaba y a los tres minutos pedía perdón y lloraba. Y ya va y abraza y es una mujer súper cariñosa. Yo también puedo hablar solamente con respecto a mí. Claro. ¿Cómo es conmigo? Sí, yo me acuerdo que yo estaba en el kinder y los veía en la academia. ¿Y cómo los veías? A ver, ¿la veías peleonera o no? No, los veía muy bien. Y yo tengo que preguntar, porque chismis hoy. En el grupo, pues hay quienes han sobresalido más que otros en la carrera. Incluso hay algunos que no han seguido como de lleno en la misma. Hay cuestión de egos en vida de, ay, tú sales. Ay, Marínez, teníamos en de primera mano. No saben lo que pasó ayer. Muy chistoso, porque Yair también iba a ir, pero finalmente tuvo una presentación en Guadalajara. Entonces, en este lugar donde fuimos a cenar, súper rico, había una pantalla y de repente salió Yair. Entonces, le dijimos, claro, sí vino Yair. Ahí está la pantalla, por supuesto, con uno de sus éxitos. Pero yo creo que cada uno sabe bien el lugar que tiene, ¿no? Cada quien sabe lo que ha trabajado, las oportunidades que se nos han dado a lo largo de estos 20 años. Y pues cada quien ha ido sembrando lo que ha cosechado, ¿no? Quizás algunas oportunidades son mucho más grandes que otras o algunas los han sabido tomar mejor que otros, pero pues finalmente... Es que creo yo que algunos son... Nos llevamos bien, vean, ahí estamos. Algunos creo yo que son de cuadro y obviamente es más mediático, pero como bien dices, la oportunidad está para todos, porque, bueno, Estrella yo la veo que está espectacular, está haciendo sus cosas de inversiones y todo. Exacto. Y le va muy bien. Y no porque no la veamos a cuadro, quiere decir que no le está yendo bien profesionalmente en el ámbito que decido dedicarse. Pues qué padre, que se le pasaron bien, que se le era rico y luego nos invitan, ¿verdad? Claro que sí. Pues sí. Con tequila, pues. Ahora, ¡ay! Ya jalamos. Sí.